Héctor Rodríguez, el novato sensación de los Leones del Escogido. Héctor, cuéntanos para ti qué significa esta victoria de hoy, ya que le diste el primer triunfo a los Leones del Escogido en esta post-temporada. Es una victoria muy especial porque son muchas de las que vienen, si lo quieres, y vamos a seguir positivos para seguir avanzando hacia la final. ¿Cómo un jugador novato como tú puede manejar esta presión, o sea, a este nivel de juego? No, solamente salimos a divertirnos porque es un juego, y en un juego no nos puede coger presión porque la verdad eso es divertísimo. ¿Con este tipo de actuación, que tú le demuestras a tu manager la confianza que debe tener en ti cada día? Solo salir a jugar el juego y dar lo mejor de mí cuando me toque la oportunidad. ¿A quién le dedica esta victoria de la noche de hoy? Adiós. ¿Un mensaje para tu fanaticada roja? Un mensaje para mi fanaticada es, no se pierdan los juegos, vamos arriba, vamos para 17. Gracias Héctor. Señores, y así culmina la jornada del día de hoy acá en el Estadio Quisqueya, donde los Leones del Escogido ponen sus récordes, uno ganado, uno perdido, los Gigantes del Cibao, cero ganado, dos perdidos. Decir que los Gigantes del Cibao son los grandes favoritos para pasar a la final del Round Robin, así que mañana estaremos acá en el partido de las Estrellas Orientales versus los Tigres Licei. Yo soy Joan Polanco para Polanquito de los Deportes, llevándoles las incidencias de cada final del partido. Así que ustedes saben, se me cuidan mi gente. Gracias, Héctor. ¡Galmo está ahí! ¡Galmo está ahí! ¡He gota! ¡L υ 요 vosotros! ¡Lyncar again! ¡Suscríbete al canal!